Hola amigos, bienvenidos sean a mi canal, yo soy Daniela Campos y el día de hoy van a saber 30 cosas sobre mí. Pero antes de empezar, suscríbase para formar parte de esta nueva familia. Empecemos. Número 1. Mi nombre completo es Daniela Victoria Campos Jiménez. Número 2. Soy Libra. Número 3. Amo cantar. Número 4. Nací el 4 de octubre del 2011. Número 5. Soy venezolana. Número 6. Mi fruta favorita es la fresa. Número 7. Mi color favorito es el morado. Número 8. Mi comida favorita es la pizza. Número 9. Tengo dos hermanas. Número 10. Quiero ser empresaria. Número 11. Mi animal favorito es el perro. Número 12. Odio el maní o cacahuate. Número 3. Cuando era pequeña quería ser doctora. Número 14. Amo el chocolate. 15. Mido 1,57. Número 16. Les tengo mucho miedo a las alturas. Número 17. Mi país favorito es Francia. Número 18. No me gusta el color verde. Número 19. Me gusta ver películas de terror. Número 20. Odio el calor. Número 21. Odio cuando la gente come con la boca abierta y hace sonidos. Número 22. Amo la playa. Número 23. Mi cantante favorita es Karol G. Número 24. La última película que vi es Guerra Mundial. Número 25. Mi canción favorita es El barco. Número 26. Siempre he querido viajar en avión. Número 27. Mi red social favorita es Instagram y YouTube. Número 28. Quiero conocer Nueva York. Número 29. Adoro la ropa negra. Número 29. Y por último, le tengo fobia a los espacios pequeños. Creo que a eso se le llama claustrofobia. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse para formar parte de esta nueva familia. Saludos. Los quiero mucho. Saludos.